Otra Madrugada Te estoy pensando, pero no te voy a hablar Me estoy destrozando, pero no me voy a acercar Es que vos decís que me querés, pero te encanta alejarme de vos Después me vienes a buscar, diciéndome que me extrañas Te estoy pensando, pero no te voy a hablar Me estoy destrozando, pero no me voy a acercar Es que vos decís que me querés, pero te encanta alejarme de vos Después me vienes a buscar, diciéndome que me extrañas Y yo no te puedo entender, porque estaría con vos todo el día Abrazándote, mirándote, escuchándote Escuchándote hablar Otra noche, otra madrugada Sin poder dormir Otra noche, otra madrugada Sin poder dormir Otra noche, otra madrugada Sin poder dormir Gracias 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 Gracias